¡Sigue la cumbia! Caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor ¡Lajumero! Otro amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy venando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval ¡Vamos! Caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor ¿Cómo suenan los cueros? Franco Rossi Oye, qué rico Oye, y esa congas Marco y Nocchio Muéstrame tu senderito de amor Va en camino de mi corazón Ya me perdí cuando te fuiste Ya no supe a dónde ir Muéstrame tu senderito de amor Va en camino de mi corazón Y si me quedo voy Voy de camino a bailar con la tinta Muéstrame tu senderito de amor Va en camino de mi corazón Muéstrame tu senderito de amor Va en camino de mi corazón Suena trompón ¡Ricardo! Y suena Y suena la trompeta ¡Vos soy joven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!